Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Procuraduría analiza pedir la pena máxima en juicio oral contra Ñez. Wilfredo Chávez responsabilizó al paro cívico de noviembre por el ascenso de contagios en Santa Cruz. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información. El procurador general del estado Wilfredo Chávez afirmó este viernes que se analizará pedir la pena máxima en contra de la expresidenta Janine Añez durante el juicio oral al que será sujeta la próxima semana por el denominado caso golpe de estado 2. La estrategia la vamos a cerrar el fin de semana en cuanto a la acusación sobre la pena. Viendo la envergadura del caso vamos a ver con cuidado y objetividad si nos vamos a la pena máxima que corresponda a cada tipo penal indicó Chávez. Nuestro sistema no es acumulativo en consecuencia si se impone sentencia se impone por la pena más alta por el delito más grave. Entonces veremos qué delito es el más duro. Para ver si pedimos también la pena máxima se agregó. El ministro de gobierno Eduardo del Castillo afirmó el miércoles que el juicio oral contra la expresidenta Janine Añez y los exjefes militares y policiares por el caso golpe de estado 2 comenzará la siguiente semana. El caso tiene relación con la asunción al poder de la exmandataria en noviembre del 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Tenemos que ver elemento por elemento de categoría técnica. Tenemos que ver qué elementos de prueba realmente corresponde para que se vincule a cada delito y técnicamente demostremos ante el tribunal que efectivamente la conducta de la persona se adecue al tipo penal, según la prueba que estamos aportando, anticipó el procurador. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estamos, por lo tanto, en un momento en que la democracia de los pueblos, la democracia emancipadora que quieren los pueblos para liberarse de las diferentes formas de dominación, de explotación, etcétera, desde hace más de dos siglos, ¿no? Versus otra democracia más bien de excepción que persigue, se prime, encarcela, que es lo que demostró la señora Áñez en un año de haber estado en el gobierno. Entonces, sí se cierra jurídicamente. Políticamente yo creo que los pueblos van a tener que seguir estando con los ojos muy abiertos porque la campaña, en este caso, de desestabilización y de amenaza de un golpe de Estado contra el presidente Luis Arce va a continuar. Y hay algunos puntos que también son interesantes de mencionar, Hugo, y apelo a tu memoria histórica en estos años recientes. ¿Cómo recibe Bolivia el presidente Lucho Arce? ¿Cómo está Bolivia otro hora pujante haciendo distribución de la riqueza, cambiando paradigmas sociales, echando abajo valores muy importantes que estaban altos, como por ejemplo el de la pobreza extrema, el de la alfabetización? ¿Cómo en tan poco tiempo se deteriora toda esta estructura social para dar paso a estos hechos donde 39 personas son asesinadas, Hugo? Sí, lo que pasa es que durante 14 años, con sus avances, sus retrocesos, hay que tener siempre una mirada hasta autocrítica de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, etcétera. Pero el balance final arrojan 14 años de un cambio que Bolivia no había experimentado nunca. Bolivia empezó, nacionalizó sus recursos naturales, le devolvió estos a manos del pueblo a través del Estado, empezó un proceso de industrialización de los recursos naturales que hoy, ¿no es cierto?, han sido retomados como bandera por el presidente Luis Arce y ampliados en la dimensión de ir avanzando hacia la industrialización para la sustitución de importaciones. En fin, Bolivia tenía un crecimiento en los seis, siete últimos años previos al golpe, el mejor crecimiento en Sudamérica, una inversión extraordinaria. 6 mil millones, 6 mil millones de dólares de inversión pública, fue variando, pero ese es el promedio, un proceso de distribución de la riqueza a través de diferentes mecanismos, educación, salud, bonos, diferentes tipos de bonos, incrementos salariales. En fin, de tal manera de que un alto porcentaje de los bolivianos y las bolivianas pudieron salir de la extrema pobreza, algunos todavía pasar a la pobreza moderada y una inmensa mayoría de la pobreza moderada salir, ¿no es cierto?, a gozar un nivel de ingresos que, digamos, les daba la posibilidad de situarse, de participar en lo que se llama en el mercado. Entonces, eso Bolivia no había experimentado nunca y eso es lo que tenían que cortar, tenían que cortar la continuidad del proceso de cambio, tenían que cortar la continuidad de la presencia de Evo Morales y la única forma de hacerlo no era electoralmente, porque no tenían posibilidades. Evo Morales gana por más de 10 puntos, todos lo sabemos, van construyendo mediáticamente durante varios meses, particularmente un mes antes de las elecciones del 2019, la tesis del fraude. Esa ventaja de 10 puntos, reconocida por la Constitución, es ignorada por la derecha que ya tenía activado el golpe y, bueno, todos sabemos lo que pasó en noviembre. En un año la señora Áñez no invirtió en el país, no hubo inversión pública. Es decir, parecería exagerado lo que estoy diciendo, Marcela, un gobierno medianamente inteligente, más aún sabiendo que sus orígenes no han sido democráticos, al menos se habría planteado inteligentemente muy bien, vamos a perseguir, a deprimir, a proscribir al más dirigentes sociales, dirigentes políticos de izquierda, etcétera, pero vamos a tratar de mantener la economía, porque no es que no tenían plata. El gobierno del presidente Evo Morales y el modelo económico manejado en ese momento por el actual presidente Luis Arce les dejó mucha plata. No hicieron nada de eso, es decir, no invirtieron un peso. Y cuando no se invierte, pues eso tiene un efecto muy grave en la economía. El Lucho Arce recibió la economía con una contracción entre el 9 y el 11 por ciento, es decir, un decrecimiento, fíjense, de estar creciendo el 6, 7 por ciento, una contracción del menos 9 por ciento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.